Recientemente se está hablando sobre un lamentable acontecimiento, ha perecido Luana Gervier, una reconocida influencer y profesora de yoga que incluso tenía un canal de YouTube en donde informaba y educaba de manera muy positiva a un sinfín de seguidores. Esta noticia ha conmocionado a miles de personas, quienes dejan en estos momentos una infinidad enorme de comentarios en redes sociales. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿De qué murió particularmente esta reconocida influencer? Vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Pero antes de continuar, recuerda darle like a este video, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. Para los que no lo sepan, estamos hablando de Luana Gervier, quien era una reconocida influencer y profesora de yoga profesional, una formadora de profesores de yoga, terapeuta de sanación profunda, health coach o coach de salud y profesora de educación física. Estamos hablando básicamente de una coaching de vida, quien tenía la dicha de nacer y vivir hasta los 7 años en Porto Alegre, locación de Brasil, para luego mudarse a la Argentina, el país de sus padres. La vida de Luana Gervier se basó en muchísimos aspectos como por ejemplo hacer carrera en nutrición, yoga y educación física. Además tuvo la dicha de convertirse en una conductora de radio y televisión. Indudablemente estamos hablando de una persona con muchísimas facetas profesionales súper interesantes. Pero ¿qué fue lo que pasó y por qué muchísimas personas están hablando de esta personalidad en cuestión a través de las distintas plataformas y redes sociales? Pues es de mencionar que recientemente se ha confirmado una muy lamentable noticia, pues su familia confirmó a través de un comunicado que ha fallecido Luana, quien tenía más de 100.000 seguidores en la plataforma de Instagram y había logrado construir una enorme comunidad en torno al yoga, al coaching y la vida saludable, la vida sana. En dicho comunicado se lee lo siguiente. Gracias por todos los mensajes de amor recibidos. Es un momento íntimo, delicado, doloroso, de puertas adentro. Les pedimos respeto y amorosidad con la familia y sus seres queridos, cuidando su intimidad para sanar en calma. Fue lo que escribieron a través de la cuenta de Instagram de Luana Herviel. Puedes acompañar intencionando Luz al viaje de su alma por los próximos tres días con una vela o una canción, tomando un momento para agradecerle a Luz su paso y por tu vida. Querida Luana, que en paz descanse. Finalizaba una nota mencionando el comunicado. Es de mencionar que a través de las redes sociales muchísimos usuarios manifestan su conmoción e incluso el medio en donde elaboraba Luana de nombre Maschik. La despidieron diciendo lo siguiente. Despedimos a Luana Hervier y le mandamos un abrazo a su familia en este duro momento. Honramos su trabajo y le dedicamos un tiempo de contemplación a quien supo ser miembro fundacional de Maschik TV. Se sabe que, para ella, el coaching era la mejor manera de encauzar su conocimiento. Fue lo que escribió la empresa en donde elaboraba. Es de anexar que según varios medios de comunicación, para ella lo que había comentado en una entrevista, el coaching era la mejor manera de encauzar su conocimiento. Incluso había comentado que le gustaba todo esto para que la sociedad se abriese un poquito más y que no hubiese que plantear posturas extremas. Debemos ser lo más empáticos posible con las personas y promocionar que prueben de una cosa a la vez. Con el tiempo aprendí que cada persona tiene su momento y al igual que me tocó a mí, es cuando te toca. La tarea más importante es nosotros ser ejemplo vivo y compartir de verdad lo que sabemos desde el corazón y con generosidad. Fue lo que había dicho Luana en una ocasión en una entrevista. Que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte al canal. De esta forma me estarías ayudando a seguir informando y suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!